El juez José Luis Alfaro Sotomayor, del primer juzgado especializado de trabajo de Chiclayo, ordenó la detención hasta por 24 horas del gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, hermano del excandidato presidencial César Acuña. Mediante resolución N39, el magistrado dictó la medida coertitiva contra la autoridad regional por haber incumplido normas laborales en beneficio del trabajador Manfredo Coronado Castillo. El citado empleado había sido despedido del gobierno regional de Lambayeque, G.R.L., pero interpuso una demanda judicial logrando que se ordene su reincorporación. No obstante, dicha entidad incumplió lo establecido en la sentencia del juzgado laboral. Es por ello que el juez, ante la reiterada negativa de la demandanda, G.R.L., a dar cumplimiento al mandato judicial ordenó la detención del titular del pliego, Humberto Acuña Peralta. Aunque el procurador público regional presentó documentos para acreditar que cumplieron con reincorporar al trabajador, pagándole incluso sus remuneraciones desde el mes de junio del 2016, el magistrado ratificó su decisión. Ante el reiterado desacato judicial, este juzgado se encuentra autorizado de hacer uso de las facultades coertitivas, la decisión adoptada, es producto de una evaluación del mayor beneficio que obtendría la parte trabajadora de ver concretizado su derecho. Consta en la resolución del juez. Por tal motivo, mediante oficio N2701-2011 ordenó al comandante PNP de la Comisaría del Norte, dar cumplimiento a su resolución y detener a Acuña Peralta. El juez José Luis Alfaro Sotomayor